La historia submarina, arqueología submarina de Lanzarote. En esta presentación, nombraremos dos tipos de arqueología, la terrestre y la submarina, para ver las diferencias que hay entre una y otra. Hablaremos de la relación de la humanidad con los cuerpos de agua. Veremos la diferencia entre el siglo XIX y el siglo XX con las escafandras de aire comprimido y las escafandras autónomas. Hablaremos del proyecto Margullar, tan importante para esos tesoros que esconde la Macaronesia. Nombraremos los centros de interpretación que se han creado para la protección de esta arqueología submarina. Veremos la diferencia del material y cómo podemos catalogar cada pieza que encontramos debajo del mar. Para finalizar, veremos unos vídeos del trabajo que realizan los submarinistas del proyecto Margullar en las costas de Lanzarote.